A las afueras de este puerto fronterizo en México, abogados, paralegales y voluntarios norteamericanos tratan de orientar a quienes buscan asilo en Estados Unidos. Pero una vez que el proceso inicia, pocos consiguen representación legal de un profesional. Realmente no, solo asesores. Me ayudaron a asesorarme, cómo llenar mi solicitud de asilo, cómo representarme a mí mismo en la corte. Cuando a este hondureño lo regresaron a México a esperar su siguiente cita, se dio cuenta de lo difícil que sería contar con un abogado. ¿Cómo conseguir ese abogado? Desde acá de México. Cuando nadie, ni un abogado estadounidense, va a venir a representarme acá. Aunque algunos abogados han ofrecido gratuitamente sus servicios, la gran mayoría de los peticionarios de asilo no tienen para contratar uno. Tampoco hay suficientes abogados para atender la necesidad, o sea, la demanda que hay por tantos casos. El tema también es el recurso económico, o sea, porque los abogados pro bono son muy pocos. Soraya Vásquez, representante de Families Belong Together en México, trabaja ayudando a los migrantes desde Tijuana. Dice que la falta de representación legal es un problema serio. Es parte de esta estrategia para desalentar y para que la gente, pues, obviamente se desanime. Algunos consideran que es prácticamente como si Trump hubiera levantado un muro invisible. Muchos migrantes se quejan de que cuando llaman o buscan a las organizaciones que les prometen ayuda legal, no les contestan o les dicen que ya no pueden ayudarles. Este mes el gobierno norteamericano apeló la decisión de un juez de San Diego que otorgó el asilo a uno de los primeros centroamericanos que fueron regresados a esperar su trámite en México. Ahora él ya se encuentra en Estados Unidos, pero tendrá que defenderse legalmente para evitar que lo deporten. En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com